Acompañada por Andrés D'Aveña, que es coordinador de Doc Montevideo, que ahora mismo se está realizando. Comenzó ayer. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por recibirnos en este verano perfecto. Para comenzar, ¿qué es Doc Montevideo? Bueno, Doc Montevideo lo definimos como el encuentro de las televisoras y los documentalistas latinoamericanos. Lo que buscamos hacer es fortalecer los vínculos entre las televisoras y las televisoras con los realizadores independientes de documentales. Actualmente hemos ampliado, también estamos trabajando con Europa y con América del Norte, y también con otros géneros, no solo con el documental. Muchísimos países están participando. Sí, exactamente. Más de 15 países, más de 30 televisoras, alrededor de 500 acreditados, desde realizadores, productores, agentes de venta, estudiantes de cine. Es buenísimo porque atraen muchísimas producciones, ¿no? Aquí en Uruguay es el cuarto año que se realiza. Exactamente, es el cuarto año, en este 2009, lo estamos haciendo en el Teatro Solís, en el Centro Cultural de España, en la Torre de las Telecomunicaciones, en la Torre Ejecutiva. Hemos ido creciendo y consolidando este espacio de encuentro. Y hay muchísimas, bueno, exposiciones también, ¿verdad? Exactamente. Hemos habilitado un espacio específico de exhibiciones que le llamamos la Semana del Documental, en el que, bueno, lo que tratamos de hacer es acercar al público con los realizadores de documentales. Entonces lo que hacemos es exhibir una película cada noche, al término de cada jornada, a las 20, 30, a las 21, según los casos, a partir del mes que viene, durante cinco noches consecutivas. Y, bueno, entonces el formato es exhibimos el documental y luego hay una charla abierta con todo el público y el director de cada película. Bien. Para todos quienes están mirando, que quieren participar, que quieren ir, además van a haber clases, ¿verdad? Y actividades. Exactamente. Va a haber masterclases con latinoamericanos, con un europeo, también va a haber estudios de casos de algunas de las películas que vamos a exhibir por las noches. En fin, muchas actividades muy variadas según cada caso. Bien. ¿Quiénes quieran ir? ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo es la entrada? ¿Qué horarios tienen? Y, bueno, los invitamos entonces a acercarse a las exhibiciones, lunes y martes, a las 21 horas, en el Teatro Solís. Miércoles y jueves, también en el Teatro Solís, pero a las 21. Y al cierre, el viernes, que es la película uruguaya, Las flores de mi familia, es a las 19, un poquito más temprano, y en el Centro Cultural de España. Andrés, muchísimas gracias. Nos despedimos. Verano perfecto para todos. Ahora este fin de semana, además, que estos días está aumentando un poco la temperatura. Así que todos a disfrutar, entonces, del final de las vacaciones de julio.